En la Universidad Nacional del Comahue se ha producido el despido injustificado de trabajadores de maestrancia que tenían a su cargo el servicio de limpieza. Un servicio que inentendiblemente la Universidad Nacional del Comahue había tercerizado, había privatizado hasta aquí, cuando en realidad estas no son más que empresas que quedan de la década del 90, de las pocas que quedan y comenzamos a tener sospecha que esta tercerización de servicios por parte de las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue responden a negociados poco claros. Mire, nosotros tenemos declaraciones testimoniales que vamos a mantener en reserva para hacer las presentaciones judiciales que correspondan acerca de que la única manera de que esta empresa haya renovado su contrato con la Universidad Nacional del Comahue cuando tenía informes negativos, porque ya estaba prestando servicios en Bariloche y a partir de los múltiples irregularidades que tuvo en esa ciudad, la empresa fue dada de baja, a partir de ello hay funcionarios que insistieron con este contrato. ¿Una empresa de dónde? De una empresa de Santa Fe, que por otro lado llama la atención cómo se puede avalar un contrato con empleadores, con responsables que ni siquiera están en las provincias de Río Negro y Neuquén. No nos caben dudas a partir de estas declaraciones testimoniales que aquí existen muchas posibilidades, altas sospechas de que esta empresa esté pagando retornos a algunas altas autoridades de esta casa de estudio. Nosotros creemos que la universidad es el primer responsable. Desde la CTA hoy salimos a pedir la estatización de estos servicios. ¿Hubo reemplazo de estas personas? Bueno, hubieron reemplazos. Por supuesto que hoy se presentaron a las 6 de la mañana a esta empresa, con un descaro total, con nuevos trabajadores que habían contratado. Trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad, pero hemos impedido con este bloqueo de todos los ingresos, hemos impedido que entrara esta empresa. Lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hacemos responsables a las autoridades de la universidad por los inconvenientes que estas medidas de protestas acarreen de ahora en más.